Música Buenas noches televidentes, mi nombre es Carlos Perdomo en el programa Perspectiva, por el bando de reemplazar Pastor Eusebio Pedrona también te avisa por el bando, por el motivo que Pastor Pedrona también hay mucha experiencia arriba de la televisión difícil para sustituir sin embargo, a mí te considera un privilegio para compartir durante el tiempo aquí Nos como creyentes, nos está mencionando la palabra de Dios nos está mencionando la palabra de Dios, nos está mencionando la palabra de Dios para el motivo aquí y la gente está mencionando, ¿por qué nos está mencionando la palabra de Dios? nos está cumpliendo la palabra de Dios y para que a mí me está sometiendo mi vida en la palabra de Dios y a mí quiero compartir, tocando 6, y quizás en el programa siguiente tocando la importancia de la palabra de Dios y para que a mí nos está mencionando la palabra de Dios nosotros viajamos en tiempo desde el momento en la crisis crisis existencial, crisis espiritual o moral y nos tenemos grupos de preguntas ¿por qué es mi experiencia personal? ahora que si miнее que soy joven y jovencito yo es muysextano a mi familia religiosa ahora que se ve en un adolescente entonces me preguntan a ellos vont님 want vida una cosa casi con un problema existencial Por ejemplo, de ahora aquí, a mí no conocí mi tata, ni siquiera a mí hago un portrait de mi tata personalmente. Y en el momento ahí estaba tan duro para mí, a mí estaba tan preparado con cosas de mí, que a mí no estaba tan comprendido. Y a mí estaba tan apuntada, a mí me es de verdad, Dios está existiendo. Y para aquí, a mí me es el querer de Dios. Y estaba tan dudando en el que Dios su existencia. Dios ha ido con mi vida de diferentes maneras, a mí por mí, de una manera sobrenatural. Y también de una manera natural, Dios usa diferentes medios para hacer a mí por lo que comprende la palabra de Dios y recibir a Cristo como mi salvador personal. Un día me preguntan, a mí estándar, a mí estándar, a mí estándar tocante en el Bible, ¿para qué me está queriendo descubrir esta verdad? ¿Y por qué me está sometiendo a mi vida en el buque? ¡Hace que hay gente que me dice, si les gusta el Bible, a mí está bien loco! ¡Hace que no está bien loco para Dios! Y también, a mí estándar, a mí estándar, a mí estándar tocante en el 6. Y poco a poco, Dios ha dado una oportunidad para conocer más tocante en la palabra de Dios. de manera un jovencito a mí también me preguntan ¿Dios de su misericordia usa diferente gente para explicarme el motivo por el cual no está creciendo la palabra de Dios? Me les da un book de George McDowell evidencias que exigen un veredicto en español le hagan lo visto así en el papel que se aprueban un veredicto, una determinación un resultado, una conclusión y George McDowell estaba teniendo un testimonio hopi interesante el hombre aquí, el pasador de hopi experiencian duro, por lo que estaba con mucha de su infancia su trata estaba un hombre alcohólico el hombre aquí estaba abusando de su familia completamente de tu manera inclusive su trata también es a abusar constantemente en el sentido sexual, un hombre alcohólico y también se ha un romano dice amor y por motivo de tantos sufrimientos de infamía el hombre ha habido así una amarga así una la haña, la vida difícil ella piensa si Dios te existe para que cuando te sufre así no tanto para que cuando te existe tanta maldad y estaba aquí un rechazo odio desprecio de en contra de Bébel y asunto de Dios el hombre aquí ha comenzado una investigación para considerar que Bébel no está verdad que Cristo no ha resucitado George MacDowell en su investigación científico él ha descubrí que Bébel está verdad está un buque histórico está un buque científico está un buque poderoso y así una que George MacDowell en su investigación para contradicir que Cristo ha resucitado él ha hecho para que Cristo resucitado y ahora que hay gente que está proclamando la palabra de Dios en el mundo no está continuando con el tema que Bébel está el buque de Dios mi nombre está Carlos Perdomo y aquí para sintonizar el programa Perspectiva y no está continuando con el noticiero 22 de Dios